Hola que tal, nosotros somos el grupo básico Sweet Moments Le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Notenideos, grabaciones de Grepe Búsquenos en nuestras redes sociales como Sweet Moments Estamos en TikTok, Instagram, Facebook Y nosotros queremos agradecer mucho a nuestro amigo por este acompañamiento Y nosotros somos Sweet Moments ¡Gracias!